¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? Porque en esta luna te vuelvo a encontrar Regálame una noche, una noche más ¿Quién piensa en ti? Que te ha robado tu mirada feliz Que te ha cambiado tu ilusión por dolor No, no voy a morir Aunque tu amor me deje heridas en el alma Me muero de pena, me muero de olvido Pues la vida entera la llevo contigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!